Estoy con la historia principal Vamos creo que a matar al Capitán Bor Que es el que nos capturó al principio Y pues nada, vamos allá Así es chiquitos, vamos a capturar al Capitán Bor Esta es la misión del día, ¿no? Bueno, mi misión de historia, mejor dicho De hecho estoy con Duque, se me olvidó decirles Siempre estoy con Duque Sí, siempre estamos juntos Somos como un jay mugger para los videos Ay chicos Ya saben, vamos a una misión principal Que es el, vamos a matar al cabrón Que nos secuestró y nos puso cosas En el cuerpo Por mal que se diga eso Uy, miro ¿Pues dónde es? Oh, mira por arriba Ah, pues aquí hay un elevador Ven, güey ¿Qué estoy? Pícale Pues pícale, güey No me dejabas Avance, ¿qué es la madre? No me dejabas Oh, la fusion corte Oh, me dio algo de... Ah, tengo que hacer 5 cortes con estilo, güey Así con el sprint Oh A ver si puedo, ¿no? ¿Neta? Ah, no le doy a ninguno así Ya cabrón, güey ¿Para dónde? Para acá, ¿eh? Ok, vale, le voy a dar dañado Vamos a ver Ay, se me atravesó ese, güey Uhhh ¡Cárnete! ¿Para que no? No No Eh, no, creo No Es que está en crón para darle así, güey Sí, ya me di cuenta ¿Para aquí no es? ¿Por aquí es, mira? Sí, pero aquí no es ¿Eh? Oye, cálmate Cálmate, ninja Es que ya estoy poniendo en práctica lo que me dijiste, güey Ah, ya está Espérate, güey Espérate, güey No Uy, verga, güey Casi me caigo, espérate, no Chingado, güey Pinche parkour está cabrón Si no lo domines Tú, tú vete por los seguros, si quieres Oh, ¿ya viste mi vida? Tengo 420 Ay, no mames, yo tengo 300, güey Me creo Pero tú porque tienes el mod de 200%, ¿eh? Sí Oh, loco Es que es difícil matar así y todavía me los quito, ¿sabes? Ah, mira Ah, ¿qué onda, güey? El cara de hongo A ver Ese, ese, güey ¿Qué culero está ese vato, güey? Sí Ah, sí, él es el capitán, güey Ah, sí, él es el capitán, güey Sí Si ven mis videos del primer video, lo van a recordar Ay, verga, bajó un chingo Sí, güey Eh, espérame, cabrón, espérame Y no te puedes quedar de pie apuntándole, por cierto Por si intentabas hacer eso ¿No? Con el arco no te quedes de pie apuntándole Aquí es donde vas a tener que sacar tu legolas que llevas dentro Y mientras corres, dispararle Se te transporta, güey No, de hecho, si pongo mi escudo, sí me deja dispararle, ¿eh? Ah, bueno, sí Que tú tienes el escudo, güey Soy Volt, güey ¿Qué te pasa? Yo soy el cabrón Mira Checa ¿Dónde estás? Ey Ven tú acá Ahí, güey ¿Sigo intentando matar a alguien así? Ay, aguanta No, ¿qué es esa madre? Ay, verga Me puso grado 3 de De... Ay, verga No, 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 no Oh, chingado, güey Bombas Bombas, güey Qué verga Ah, sí, se pone bien loco, güey No tienes... Eh... ¿Qué? Wow Ay, no, mames Casi me tío al agua No, mames No, mames No, mames Que invocó gente, güey Sí, güey Y se pone un escudo bien loco, güey Ya vi, güey ¡Muérate cabrón! Ah si estos güeyes están más fuertes ¡Ay se movió! ¡Energía! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué? Oh no me deja Dicho no me está bajando tanta vida el cabrón No a mi si güey ¡Oh! ¿Ya mataste? ¡Guy! ¡El partista en la mitad! ¡Se mueve! ¡Oh cálmate! ¡No me has sin poder güey! Pues lo mataste güey ¡Y a huevo! Me dieron el affinity ¿Por aquí no? ¡Ah cabrón! ¡Pues el capitán güey! Creo que está más cabrón con él ni el bajo ¿no? Si Más bien Porque a mi me costó bastante Si Para que sepan chicos de mi ya hice esto una vez Me está diciendo que está bien entusiasmado por hacer el nuevo Pero no vale ver el capitán güey ¡Oh! 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 ¿Habías eso güey? ¡Ah! Es que pues yo aquí ya sabes! Ya no sé parkour ¡Ajá! ¡Aguanta! Creo que es por acá güey! ¡Ah! Es que era por acá arriba güey! ¡Oh! ¡Pinchato manito güey! ¡Ah! ¡No! Por la dos que ni el caso! I'm detecting a large security force heading your way it's the Grinir ¿Quieres matar a todos? Extinguimos este planeta o que... Simón Arre güey Que se activen todas los armas güey ve bien vale verga ¡Tengo energía güey! ¡Qué cojotes! Déjame No, ahí tampoco tengo güey Hey, mierda, ¿dónde está? Quitate, cabrón Vamos Y ya no hay nadie, ¿eh? Ah, es para allá Yo de arriba, sí I will wait for the We've been locked out, let's override the security 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que en tus tiempos, güey, cuando eras nivel bajo, sí está interesante Sí Pero bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy Esperamos que os haya gustado esta pequeña misión rápida de matar al cabrón que nos secuestró Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bye, bye Bye, bye